Hola chicos, bienvenidos a mi canal Pues bueno, que les gustó mucho Pues está todo el verano En un video que es que lo he usado a otro lado para descansar Y es que está a otro lado En el pueblo, bueno He estado los dos meses en el pueblo Pero en julio así Me fui a un campamento De los que saben como sabéis Soy Scouts, vivo en un campamento Y he estado en la llame Scouts Y eso es que nos hemos juntado Pues Scouts de todo el mundo hemos estado De toda España, no, de ingleses Portugueses, franceses y eso Y hemos estado 5.000 personas Y me lo he pasado, super bien, y es una experiencia Y no es mirable que lo he usado a todos Bueno, cuando he estado en el pueblo Pues he estado de estos pueblos De fiesta en fiesta y esas cosas Y eso ya he olvidado Y esas cosas Y luego también como soy de la casa Pues estaba ayudando a la casa y esas Les quería informar para que no sepáis Porque muchos me hayáis dicho Para que no subáis el video y por lo que no se tienen Y pues lo quiero informar para que lo sepáis Vale Ah, que sin duda Pero es que voy a decir que soy el PP O sea, la redacción pública La redacción capital Quien quiera descuentos o lo que sea Que me lo diga por los comentarios Y eso, ¿vale? Eso es lo que el video es un poco más Que es que son los que ya podéis explicar Y eso, ¿vale? Así que Pues dejad un me gusta Aquí lo han recibido Podéis ir suscribidos Y no olvidéis de hacer una campanita ¡Venga! ¡Chao!